Ok, ahora te invito a relajarte y a jugar conmigo. ¿Mito o verdad? Muy bien, muy bien. Puedes ponerlo arriba de la mente. Queremos saber qué hay de cierto en estas afirmaciones que solemos escuchar. ¿El botox paraliza el rostro? ¿Es mito o verdad? True. Verdad. ¿Lavarse mucho el cabello? ¿Lo daña? ¿Es mito o verdad? It can, yes. True. Verdad. ¿El retinol mancha la piel? ¿Es mito o verdad? No, it actually helps get rid of spots. Oh, no, ayuda. Claro. ¿La pasta de dientes es lo mejor para secar el acné? Oh, the toothpaste. No, you don't. False. Don't use that. ¿Los maquillajes no envejecen? ¿Es mito o verdad? The makeup doesn't age people. True or false? No, does not age people. No, false. ¿El esmaltado semipermanente puede ser cancerígeno? Create cancer. ¿Es mito o verdad? True or false. Well, yes and no. Sí y no. The lights that are used can increase your risk of skin cancer on the hands. Sí. Sí, o sea que sí y no. But the nail polish is okay. Ah, okay. Thank you. Gracias por desterrar estos mitos. Te ganaste una caja de caritos gourmet empanadas. ¿Quieres probar las empanadas argentinas que ya son un suceso en toda Florida? Pídelas a caritos gourmet empanadas, la más exquisita variedad con los mejores ingredientes. Date el gusto porque te van a encantar. Son buenas de verdad. Haz tu pedido por texto ya al 239-224-0294. Caritos gourmet empanadas son saludables y deliciosas. Cerramos así la primera parte de la entrevista con la dermatóloga Ashley Pesci. Mantente conectado a PowerLatino.tv y a nuestras redes para enterarte de todas nuestras novedades de la semana. Recuerda darle like y comentar y suscribirte a nuestro canal. Muy pronto estará disponible la segunda parte de esta charla tan necesaria para aprender a cuidarnos. Gracias. Gracias.